¡Bendecido día tengan todos! ¡Qué bueno que estamos aquí! Ya comenzó el último mes, el mes de diciembre y hoy comenzamos una nueva serie. Mi nombre es Isacha Marín y en este podcast Alineando tu Corazón vas a recibir herramientas que nos ayuden a tener una vida llena de gozo en momentos de dificultad, que nos ayude a mantenernos en esperanza, que nos ayude a conocer sobre todo a nuestro Padre Eterno y tener un corazón alineado al de Cristo Jesús. Mira, hoy la serie se titula, como bien estamos en Navidad, una de las cosas que esperamos en estos días es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sea cual sea tu creencia, celebramos que hubo un nacimiento de un Jesús, Hijo de Dios, que sacrificó su vida por nuestros pecados. Y en este momento que vienen esos 25 días, hasta el 25 de diciembre, nosotros nos preparamos en lo que es físicamente. Y también viene seguido lo que es despedir el 2024, despedir este año y comenzar uno nuevo. Por eso es que se titula la serie Nuevos Comienzos, porque antes de comenzar algo, tenemos que preparar nuestro corazón. El episodio 306 se titula Promesa Recibida. Y antes de comenzar a lo que es la Palabra de Dios, te traigo el ejemplo de una mujer embarazada. Cuando una mujer recibe la noticia de que va a tener un hijo, tan pronto se entera, su vida cambia. Es como si fuera una promesa que tú y yo recibimos de parte de Dios. Pero en lo físico, ella lo que está, se está criando dentro de su barriga, se está creando, es un bebé. Tan pronto ella recibe esa noticia, ¿qué tú crees que hace una mujer embarazada? Espera a que la barriga crezca para ver si es verdad o no, para cuidarse, o empieza a hacer cambios alimenticios desde que se entera. Empieza a visitar al doctor para ver que todo esté bien, que ella esté de verdad de salud correctamente, para que ese bebé sea sano y tenga un embarazo sano y saludable. Empieza también a comprarse ropa, porque va a llegar un momento que le va a incomodar la que tiene actualmente. Pero si ustedes están cogiendo lo que yo les quiero traer es que tan pronto tú recibes una promesa, no se va a ver rápido el resultado de la promesa. Pero sí requiere de nosotros una acción de fe. Porque aunque esa mujer se ve la barriga y no se ve todavía grande porque el bebé no ha crecido, ella sabe que dentro de ella, ella está cargando una promesa de que pronto viene el nacimiento de algo nuevo, de que ella se tiene que preparar, de que día a día se acerca cada vez más a ese cumplimiento. Y asimismo en lo espiritual nosotros tenemos que entender que tenemos que prepararnos desde el día uno, desde el día que recibimos la promesa. No significa que es rápido, vamos a ver el cumplimiento. Necesita de nosotros una preparación. Necesita de nosotros caminar en fe, actuar también en fe, tomar decisiones que se basen de acuerdo a esa promesa que recibiste, a ese sueño que Dios te dio, a esa visión, lo que tú hayas recibido, necesitamos ahora actuar. Por eso no podemos esperar a que llegue el 20 a 25 para ver cambios. No podemos esperar. Tenemos que desde ya, si queremos ver cambios, actuar ya. Hacer las resoluciones, si vas a hacer resoluciones, desde hoy comenzar. Porque cuando llegue el 1 de enero, va a seguir todo igual. El cambio tiene que ser interno. El cambio tiene que ser en nuestra mente. Tenemos que tomar esos pequeños cambios e ir caminando en fe. Asimismo, que aunque ese bebé no se vea todavía, tú sabes que está creciendo. Tú sabes que tú poses una promesa. Y que Dios es fiel y la va a cumplir. Y el versículo que te traigo a ti hoy es Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Así que en esta mañana tú tienes que recibir esta palabra con mucho gozo. Tú tienes que empezar a caminar en fe. A lo mejor estabas decaído de ánimo. A lo mejor estabas angustiado porque en el 2021 recibiste esa promesa y todavía no la has visto. Sigue caminando en fe. Porque mientras más sea el tiempo de gestación, más grande es la promesa. Por eso es que necesitamos recibir palabras de aliento. Recibir esa palabra de parte del Señor. Ese pan de cada día que necesitamos para mantenernos conectados con nuestro Padre Eterno. Aunque hayan malestares estomacales cuando la mujer está embarazada. Ella sigue amando y creyendo que viene un bebé en camino. Aunque haya esas náuseas, ese mal sabor en la boca. Aunque no pueda dormir bien, aunque le duela la espalda. Ella no se quita de querer ese bebé que nazca. Ella sigue luchando y perseverando porque ese bebé que viene carga una promesa poderosa de parte del Señor. Así mismo tú tienes que ver tu promesa. Así mismo tú la tienes que ver. Mira, como hacen los bebés que le tiran sonogramas cuando van al doctor. Mira, escribe tu promesa en toda la casa. Pega papelito. Pega promesas del Señor. Versículos de la Biblia. Pero que tú te mantengas creyendo que viene el cumplimiento de esa promesa. Que Dios te va a transformar. Que ya lo viejo pasó y que viene una persona nueva. Por ejemplo yo y Sacha nuevo. Porque Dios me está construyendo cada día para ser una persona mejor. Para actuar en fe. Para vivir en el Espíritu Santo. Y así mismo lo va a hacer con cada uno de nosotros. Si tú lo crees, escriba en los comentarios. Amén. Dios te bendiga. Vamos a comenzar con una oración para empezar con la presencia del Espíritu Santo. Amadísimo Jesús, te damos gracias eterno Rey. Porque esta palabra, Señor, la necesitábamos escuchar. Yo sé, Señor, que tú has traído aquí personas destruidas. Personas con sueños apagados. Personas con promesas sin cumplir. Pero tú eres fiel. Y tú le pusiste este video con ese propósito de que sigan confiando a un Padre todopoderoso. Un Padre que es fiel. Que todo lo que promete lo cumple. Y esta palabra, Señor, trae nuevas esperanzas. Trae renovación de pensamiento. Trae nuevo caminar en fe. Te damos gracias. Te honramos a ti porque tú eres el Rey de Reyes. El Señor de señores. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comparte y que Dios te bendiga. Bye.